El próximo domingo, aquí en Palmerston North, los Pumas van a jugar su cuarto y último partido por la etapa clasificatoria, tendrán como rival a Georgia, en un partido que reconoce tan solo un encuentro en el historial. Fue el jugado en la ciudad de Lyon, en el Mundial de Francia, en el año 2007. En aquel encuentro los Pumas ganaron 33 a 3, pero al finalizar el primer tiempo ganaban solamente 6 a 3. Una durísima batalla, presentó el seleccionado Georgiano, que seguramente lo va a repetir el próximo domingo. A propósito de Palmerston North, les quiero comentar que es una ciudad que la cruzan los vientos de una manera muy fuerte, como en casi todo Nueva Zelanda. Pero les quiero mostrar algo muy particular, porque aquí existe un enorme parque eólico que alimenta de energía a buena parte de esta región de Nueva Zelanda. Fíjense ustedes. Gracias por ver el video.